Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En este vídeo exploraremos la posibilidad de que no seas de aquí tanto en un formato positivo como también negativo Algunos maestros espirituales argumentan que nuestro mundo está lleno de violencia Y cosas desagradables no gratas Porque mucha de la gente que hay en este planeta no pertenece aquí Es decir sus cuerpos si son de aquí de la tierra y nacieron con un padre y una madre como todos los seres humanos Sin embargo su esencia su alma podría pertenecer a un plano más bajo Incluso podrían ser los espíritus de seres reptilianos Y esto aplica para todo tipo de personas en la sociedad Tanto para los grandes empresarios políticos y líderes militares que gobiernan el mundo Como también para la gente con una jerarquía más normal Pues de hecho podrá haber gente normal, pobre y de clase baja Pero muy a menudo esta gente podrá tener un bajo nivel de conciencia Fomentando distintas formas de maldad Como por ejemplo tirando basura en las calles, cortando árboles o maltratando a los animales Y por el otro lado están los otros que tampoco son de aquí Pero que tienen un origen mucho más especial Pues ellos son mucho menos de lo normal Esas almas vienen de las pléyades Ellos no tiran basura, no contaminan el medio ambiente Respetan a los animales y a los seres vivos Además ven a todas las personas como iguales No son racistas En su corazón tienen una gran bondad Pues siempre dan lo que tienen a los demás Y siempre ayudan a los pobres y a los más necesitados Estas almas son semiángeles humanos Que también nacieron aquí en la tierra Pero que su espíritu es de las pléyades Sin embargo estas almas aún no son perfectas Pues precisamente están aquí para perfeccionar su espíritu Ya que también cuentan con algunos errores pero si son demasiado buenos Ya que están aquí para ayudar a otros a evolucionar Estas personas al principio tuvieron problemas para ser aceptados Pero con el tiempo han dejado sus tristezas atrás Y su espíritu se ha desarrollado Su misión es ayudar a trascender a la humanidad Es llevar a la humanidad al siguiente nivel Es ayudar a comprender a los humanos Que la respuesta no es la violencia Son almas enviadas por el verdadero Dios Quienes más adelante en el futuro Llevarán a cabo una limpieza espiritual Ellos son los nuevos cristos Los nuevos maestros de la humanidad Quienes le revelarán la verdad a la especie humana Y desenmascararán a los enemigos de la tierra Haciéndole ver a la humanidad Lo equivocada y manipulada que está por unos cuantos poderosos Pero no alarguemos más el tema de lo debido Mejor déjame en la caja de comentarios Tu opinión sobre este tema ¿Te consideras un ser avanzado Que has dejado atrás la violencia y el odio Para poder ver más allá O si también te consideras que eres lo contrario Un ser oscuro O tal vez un ser neutral Ni bueno ni malo Déjame tus conclusiones Sobre si crees que hay gente de otros lados Reencarnada en un cuerpo humano Recuerda que tu opinión es muy importante para mí